Ahora es tiempo de reaccionar No lo amamos siempre, no lo amamos Para ello no existe esa sociedad El pueblo sangre acaba de agua El derecho de ejecuta Mucha fe El derecho de mi aguda Mucho poder El derecho de mi aguda Mucha fe No está fe Ahora es tiempo de reaccionar No robas siempre, no robas Para ello no existes a suciedad El perro saúra cada día El derecho de ejecutar Ya sé, el derecho de ejecutar Ya sé, el derecho de ejecutar Ya sé, el derecho de ejecutar ¡Sí! Estoy enojado y no quiero El pueblo es ahogado y vamos a jugar 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 Siento ignorar la culpa que Vimos a hacer Dignidad Un escribete Un escribete Send No sé si me parece Sin piedad Esquita raza Algo Siento y me Sunosis Cu Bizim Siento y me Siento y me Mas Fe ¡Mucho! 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 ¡Santén! ¡Sigo! ¡Mátuerte arriba! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho! 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 Mucho! Cierra las ojos con la verdad ¡Mucho! ¡Mucho de debilidad! ¡Muordinar el pasado! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Siguer! Inspira No es aún no voy más Inspira Te muestro Se ha fijado Estamos en vivo La razón De sed Nos va a ser más fuertes Después La iglesia Samos en vivo La Sin De sed Nos va a ser más fuertes La razón De verdad No es La desilidad Sin olvidar El pasado Sin piedad Es Respirar No es No voy más Respirar Respirar Los Te muestro Desde Te muestro Ni Me Not be Vivo la razón que sé que se hace más fuerte ¡Es algo asesino! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Imposible! ¡Ni mi fiel! Resume en el miedo ¡No puedo imaginar! ¡Me haces sentir! ¡Me haces vivir! ¡Me haces soltar! ¡Lo imposible! ¡Caminante! ¡Somos tú y yo! ¡Caminante! 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 ¡Somos tú y yo! ¡Caminante! 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 de ilusión Si no puedo pasar en ti y de tu nombre se lo pude imaginar como irá Si, si, persistir y de su vivir Si no puedo pasar en ti y de tu nombre Si no puedo imaginar como irá Si no puedo pasar en ti y de tu nombre Si no puedo imaginar como irá como irá Si no puedo pasar en ti y de tu nombre y de tu nombre Si no puedo pasar en ti Si no puedo imaginar como irá Si no puedo pasar en ti y de tu nombre Si no puedo imaginar como irá Si no puedo imaginar ¡Maridad! 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 ¡ lookout! Gracias. 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 Pero se, ya no es que grita, comenzando por qué lucha Debemos de conquistar a la muerte, para si dos mil meses Para seguir, habrá que pelear, derogando esta fecaeta A fuerza de coberta, por carlos, cumpliendo nuestra sociedad ¿Por qué resistiré? Resistiremos, ¿por qué no existiré? Resistiremos Para seguir, habrá que pelear, derogando esta fecaeta A fuerza de coberta, por carlos, cumpliendo nuestra sociedad Resistiremos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nasitiremos! ¡Gracias! ¡Gracias! No canto más, weón ¡Suscríbete! 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 ¡Funduro que! 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 ¡Funduro que!